La vida va pasando como un río Que se escapa por la guieta de mi voz Y ahora solo quiero quedarme contigo He guardado el pasado en un cajón Y he perdido la cabeza He mudado el corazón Y ahora solo me interesa Tu sonrisa y el amor Porro, porro, porro Cántamela Venga La acabo de hacer, ¿vale? Venga ¡Vamos allá! A cada paso que tú das Mis pelos dejas de crecer Los viejos tiempos voy de ando atrás He decidido no volver Y hasta el camino que leí Muchos amigos nunca volverán Si buscas por el fregadero Te podré encontrar Fumándome en las cañerías Lleno de arquitrán Porque la vida va pasando como un río Que se escapa por la guieta de mi voz Y ahora solo quiero quedarme contigo Y he guardado el pasado en un cajón Y he perdido la cabeza Y he mudado el corazón Y ahora solo me interesa Tu sonrisa y el amor Porro, porro, porro Voy a subir otro escalón Para cantar esa canción Que anida las entrañas de mi ser Somos por lobe en el viento Una hormiga en el desierto Somos gotas de lluvia en tu piel Sentimiento de cava Que se ahoga En los gordillos Los señores no reparten Ni la amiga A los chiquillos Para, para, para Porque la vida va pasando como un río Que se escapa por la guieta de mi voz Y ahora solo quiero quedarme contigo Y he guardado el pasado en un cajón Y he perdido la cabeza Y he mudado el corazón Y ahora solo me interesa Tu sonrisa y el amor Porro, 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 porro Es que es para ti ¿Te gusta o no? Claro que, Igor ¿Está guapa? Claro, tío ¿Está bien? Sí ¿Cómo la ves? ¿Le falta algo? ¿Qué ves que le falta? La portereta para atrás Por lo demás está bien Es que, Igor, te queda guapísima, tío Gracias Céntamela otra vez Igor, porque te pega el pellizco Te quiero De la otra forma Está muy bonito también Pero esto te lo espera menos Ya Entonces, la subía No es lo mismo tú ya subí desde el Porque la vida va a ver Solo quiero quedarme contigo Que ya tiene pues esta voz A empezar más limpio Porque la vida va a quedarme contigo Y a pegar a todo el mundo ya Oh Pero mira, bueno, tú hazlo como más te guste, Quillo Sí, pero va por ahí Pero es verdad que Que te pega el pellizco Ya Y te queda muy guapa, cabrón Gracias, mi niño Gracias, mi señor Gracias, mi señor Gracias, mi señor ¡Gracias!